... ... Los servicios de calle de nuestros diarios hablados acaban de facilitarnos la siguiente información. Todas las vías del recorrido que ha de hacer el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, con el jefe del Estado español, están cubiertas a ambos lados por una inmensa multitud. En la plaza de Castelar forman tres escuadrones de la Guardia de Su Excelencia el Generalísimo. Las conversaciones son un poco un diálogo de sordo. Cada uno dice lo que tiene que decir. Lo importante de la visita de Eisenhower no es la entrevista con Frank. Lo importante es el efecto sobre la opinión pública española e internacional, claro. Se dice, no sé si es verdad, que Franco habría dicho, ahora he ganado la guerra, ahora sí que he ganado la guerra. Claro, le ha dado el espaldarazo a la potencia hegemónica occidental, menudo cambio, desde el año 39 al año 59. Eso es lo sustantivo de la entrevista de la visita de Eisenhower a Madrid. Franco Eisenhower, la visita del amigo americano. 4.000 ramas de cedro y 200 docenas de claveles se alzan en jubiloso, aromático arco de bienvenida. Honor para el héroe, alegría para el hombre, admiración para el estadista y casi familiar. Entrañable saludo para el amigo. El 21 de diciembre de 1959 va a hacerse realidad un sueño largamente anhelado por Franco. El presidente de los Estados Unidos, líder oficial de la libertad y la democracia en el mundo, viaja a España para visitarle. Miles y miles de madrileños se agolpan en las márgenes de la Castellana, de Recoletos, de Cibeles, de la calle de Alcalá, de la Gran Vía, para saludar a Eisenhower. Hombres que conocieron el Madrid triste de la preguerra española. ¿Cuál es la España real que va a encontrar el presidente de los Estados Unidos? Llegamos al domingo 20 de diciembre de 1959, víspera del auténtico encuentro de los dos pueblos, norteamericano y español, representados en las figuras de sus dos máximos mandatarios, el presidente Dwight Eisenhower y el jefe del Estado español, Francisco Franco. Por fin, el dictador español va a haber cumplido uno de sus deseos más queridos. Va a recibir el apoyo oficial y público de la cabeza visible de los países libres del mundo. El régimen ha echado la casa por la ventana y ha preparado todo para que no haya el más mínimo fallo. La capital de España se ha transformado en el escenario perfecto para que la representación sea un clamoroso éxito de público y de crítica. Anoche, el pueblo de Madrid hizo por su cuenta un ensayo general del recibimiento que mañana va a hacer al presidente Eisenhower. Fragmento de un artículo publicado en ABC el 20 de diciembre de 1959. Las calles empavesadas con más de 40.000 banderas, más de mil proyectores enormes, docenas de miles de bombillas dibujaban ya con paralelos ríos de luz, el itinerario de amistad, que dos jefes de Estado recorrerán mañana entre vítores y aclamaciones. Han movido ligeros los dátiles las brigadillas municipales. Electricistas, jardineros, adoquinadores, alarifes y peones han hecho maravillas. A las 7 de la tarde del domingo, el día antes de la llegada del presidente norteamericano, es Rin Tintín quien visita los afortunados hogares españoles que disponen de aparato de televisión. Y por la noche a las 10 y media, el programa de variedades internacionales Gran Parada cuenta con las actuaciones de Bernard Hilda y su orquesta, la soprano Margaret Tynes y un humorista muy conocido del público español. Pero la televisión era para privilegiados. La mayor parte de las familias españolas encuentran en la radio su más apreciada fuente de entretenimiento. Ese domingo, en el espacio Música en el Hogar, los oyentes de Radio Nacional pudieron escuchar lo que se anunciaba como la fabulosa voz de Frankie Lane, al cantante de moda Johnny Ray y a Doris Day con su excelente creación Hablo a las Estrellas. Amanece el lunes 21 de diciembre de 1959. Un Madrid expectante estrena invierno con una temperatura mínima de 6,7 grados centígrados y una humedad relativa del 90%. La luna está en cuarto menguante. Para Franco va a ser un día glorioso, para Eisenhower llega otro día D, pero en esta ocasión no es su ejército quien va a desembarcar sino él mismo. El suelo no va a ser francés sino español y la misión completamente distinta. El militar y presidente norteamericano no viene a combatir al fascismo sino a darle oxígeno. En estas vísperas de la gran alegría del mundo cristiano, Madrid celebra su gran alegría de ciudad hospitalaria y famosa, de ciudad en paz de Dios y en paz de los hombres. La bandera española, la bandera roja y igualda, ondea junto a la bandera de las 13 bandas y las 49 estrellas. La bandera que ha sido signo primero y privilegiado de tantas grandes aventuras espirituales, flamea al viento de Madrid al lado de la bandera que simboliza el más grande poder terrenal del mundo de hoy. Después del paréntesis del fin de semana, la capital ha recobrado el pulso de la actividad diaria. En la calle se respira la curiosidad y la excitación de los madrileños ante la llegada del visitante prevista para primeras horas de la tarde. Los comercios cerrarán toda la tarde. El ayuntamiento ya ha comunicado los cortes de tráfico en las zonas por donde va a pasar la comitiva en su recorrido desde Torrejón de Ardoz hasta el Palacio de la Moncloa. Allí se ha fijado la residencia del Huespe. El final de la cuenta atrás se acerca. Excelencia al jefe del Estado que ha adelantado hasta el pie del avión y en ese instante los dos jefes de Estado, el presidente Eisenhower y el caudillo se saludan cordialmente. En medio de grandes aplausos su excelencia al jefe del Estado se dispone a dar la bienvenida al general Eisenhower. Atención, habla su excelencia el jefe del Estado. Señor presidente, con profunda satisfacción he estrechado vuestra mano por vez primera y os doy la bienvenida en el momento en que pisáis el suelo de mi patria. España, señor presidente, con toda la hospitalidad que está enraizada profundamente en su alma os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón para que entréis en ella como si fuera la vuestra propia. España acaba de dar la bienvenida al presidente de los Estados Unidos. Atención, habla el presidente de los Estados Unidos. En su discurso de bienvenida el presidente Eisenhower sabe agradar a Franco tocando una de las fibras más sensibles de su ideario, los reyes católicos y el viaje a América de Cristóbal Colón. También le hace cómplice de su trabajo para alegar a las futuras generaciones una paz con justicia y una amistad con libertad. Antes de pronunciar estas palabras Eisenhower se descubre la cabeza pero Franco le pide que se ponga el sombrero por el frío que hace en esos momentos en la pista del aeropuerto. Franco y Eisenhower se trasladan ahora al coche cerrado en el que harán el viaje desde esta base hasta la plaza de Castelar donde se celebrará la recepción oficial de Madrid. Señores oyentes nuestros equipos de Torrejón de Ardoz han terminado aquí su misión y devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales desde donde a través de los servicios especiales instalados a lo largo del trayecto hasta Madrid seguirán recibiendo ustedes información sobre este gran acontecimiento. Conectamos con nuestros estudios. Acaban ustedes de escuchar la primera parte de la retransmisión directa de Radio Nacional de España en la que se recogieron los diversos actos de la llegada a Torrejón de Ardoz del presidente de los Estados Unidos Eisenhower. Habla Radio Nacional de España transmitiendo los brillantes actos de la gran recepción dispensada al presidente Eisenhower a su llegada a la capital de España. El coche en que se trasladan a Madrid su excelencia el jefe del Estado y el presidente de los Estados Unidos viene precedido y escoltado por motoristas de la Guardia del Caudillo. A la salida de Torrejón se ha formado una primera caravana en la que se trasladan a la capital más de 300 periodistas españoles y extranjeros reportes gráficos operadores del nodo y cameramans de la televisión española que está retransmitiendo también los brillantes actos de recepción desde la base hispanoamericana de Torrejón de Ardoz y desde la plaza de Castelar. Conectamos con nuestros servicios instalados en la plaza de Castelar donde el presidente Eisenhower será recibido oficialmente por el Ayuntamiento de Madrid. Conectamos. Y efectivamente ya se dirigen por la avenida del Generalísimo hacia nosotros los motoristas el trepidar de las máquinas simétricamente dispuestas van anunciando la proximidad la inminencia del gran instante esperado por el pueblo de Madrid para testimoniar su adhesión al presidente del país amigo y al propio jefe del Estado español Francisco Franco creador y unificador de una nueva España con proyecciones internacionales como lo demuestra el instante patriótico que estamos viviendo. La plaza de Castelar, españoles arde ahora en un homenaje de fervoroso entusiasmo en nombre de la ciudad que representa y también en el de la Corporación Municipal el alcalde de Madrid Conde de Mayalde ha hecho entrega al presidente de los Estados Unidos de la llave de la ciudad como acto simbólico y expresivo de la cordialidad y espíritu de amistad que preside este cálido recibimiento al que se suma España entera representada por el público de Madrid por el pueblo de Madrid Transmite Radio Nacional de España en Madrid Conectamos con nuestros equipos de la plaza de España Conectamos Señores oyentes en estos momentos estamos esperando la aparición por el último tramo de la avenida madrileña de José Antonio del coche que conduce en este recorrido triunfal a los jefes de Estado español y norteamericano El ambiente es indescriptible Ningún acto a los que hayamos tenido el honor de asistir ha podido impresionarnos tanto El público desde hace más de tres horas ocupa las amplias aceras en un compacto haz haciendo literalmente imposible un cálculo ni siquiera aproximado que pueda traducir en cifras la multitud Estamos seguros No tenemos que estar seguros porque en este instante el pueblo de Madrid se vuelca se desborda ante la presenta de Eisenhower y del jefe del Estado español Eisenhower va con el sombrero en la mano derecha saludando correspondiendo al entusiasmo del público La comitiva emprende en estos instantes su marcha y nosotros devolvemos la conexión a nuestros estudios Hemos escuchado un resumen de la narración que hizo Radio Nacional de España del recorrido de la comitiva de Eisenhower desde la base de Torrejón de Ardoz hasta el Palacio de la Moncloa Allí descansa el presidente norteamericano y esa noche asiste a la cena que le ofrece el jefe del Estado español en el Palacio de Oriente El menú incluye entre otros platos caldo de ave con néctar y lubina del Cantábrico y en la sobremesa los invitados escuchan un concierto interpretado con los extradivarios del Palacio Real Después actúa el guitarrista Andrés Segovia Pasadas las 11 de la noche el presidente Eisenhower se retira al Palacio de la Moncloa Así contaba Nodo la recepción Llega al Palacio Nacional el general Eisenhower ilustre huésped de Madrid para asistir a la comida que en su honor le ofrece el jefe del Estado español El presidente y su séquito reciben el saludo del generalísimo y de la excelentísima señora doña Carmen Polo de Francia Con ellos y con los restantes invitados de parte Eisenhower expresando su emoción y su gratitud por la cariñosa y entusiasta acogida que le acaba de tributar el pueblo madridense En su brindis el generalísimo agradece al pueblo norteamericano su ayuda alude a la coincidencia del viaje del presidente realizado bajo el signo de la Navidad de Cristo y hace votos por el bienestar y la felicidad de los Estados Unidos Eisenhower pide que todos beban a la salud de Franco y de su esposa y asegura que en el futuro se fortalecerán los lazos entre ambos países El jefe de prensa de la Casa Blanca Mr. Haggerty confirma que el presidente había quedado impresionadísimo por el entusiasmo de Madrid que le había tributado el mejor recibimiento de todo su viaje El martes 22 de diciembre a las 8 de la mañana Eisenhower se desplaza al Palacio del Pardo para entrevistarse con Franco Asisten también el subsecretario de Estado norteamericano Robert Murphy el ministro español de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella los respectivos embajadores militares y personal diplomático El encuentro es definido en el comunicado conjunto de forma vaga y genérica como una prueba de los amistosos lazos que unen a los dos pueblos y como un fortalecimiento de los vínculos de colaboración Algunos historiadores señalan que en la conversación surgió un tema con el que alcanzaron una perfecta sintonía y de hecho en las memorias de Eisenhower Eisenhower llega a afirmar que si se hubiera organizado unas elecciones generales en la España de entonces Franco podría haber ganado lo cual dice mucho de la actitud de Eisenhower hacia Franco Pasadas las 10 y media de la mañana del 22 de diciembre de 1959 el efusivo abrazo del presidente Eisenhower a Franco pone fin a su visita relámpago a España de la fortaleza nazi europea ¿no? Dejáis señor presidente un recuerdo inolvidable entre nosotros el honor y privilegio de haberos albergado nos llena de satisfacción y podéis estar seguro de que os lleváis el respeto el acepto y la admiración de los españoles que Dios os proteja y os ayude en vuestros esfuerzos para que llevéis a buen término vuestra empresa y que los conceda un viaje muy feliz de la giorna y que los conceda sufrido y que la gente al carregace y que los concedan y que los concedigen en Commonwealth